Ahí está. Entonces, bueno, lo que ya te decía, pacientes como tú, Vicky, son los que nos inspiran a hacer cosas bonitas, a hacer esfuerzos, a hacer unos kilómetros adicionales, porque trabajando en domingo, digo, yo ahorita quería levantarme así como que, pues por ahí, de las 11, 12, irme al caldito de la barbacoa, tortillitas hechas a mano. No, pero de verdad que con mucho gusto, muchísimo gusto, me encanta, porque te veo diferente, pero mucho, mucho. Tu semblante, tu mirada. La primera vez que llegaste no me veías así, ¿recuerdas? Sí llegué mal, llegué muy mal, venía muy mal en el camino, ¿no? Las crisis eran casi de diario. Eran crisis de pánico, ¿no? Ataques de ansiedad. Y pláticame, ¿cuáles son, cuáles han sido los cambios? ¿Recuerdas la última, cuando nos vimos? Sí, 31 de mayo. Ah, ¿recuerdas bien? 31 de mayo. Sí, fue así ya casi, ya van a ser seis meses. Casi seis meses. Casi seis meses. Y, este, lo voy a poner aquí para que tratamos algo, ¿sí? No, claro. Y, este, y cuéntame, ahí está vos. Bueno, para empezar, pues ya, ya nos, nos, nos casamos. Ah, el día de mi cumpleaños. El día de su cumpleaños. ¿Cómo? ¡Ay, felicidades! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Era un paso que queríamos dar. Tanto mi mamá como su mamá fueron testigos, o sea, firmaron como testigos de nuestro enlace. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Mamá se le veía una cara, ¿verdad?, en las fotografías, no, no, radiante. ¡Ay, mira, qué bien! No, se le veía una cara de felicidad. ¡Qué bien! Anoche fuimos a, porque ya nos prestan los niños, se quedaron a dormir en la casa antenoche. O sea, ya nos prestan. Ya te prestan a tus hijos. Siendo que antes, no sé, ni siquiera podías. Pero es que ya mis hijos le dicen papá. Sí. O sea, y eso, papá, y papá esto, y papi. ¿Cómo te sientes tú con eso? No, muy halagado. Muy halagado, sí, porque yo no tengo hijos. Ay, qué buena mía. Y fue, fue nato, o sea, sí, le salió. Naturalmente. Y a él le dijo, dile papá, no. No, ellos, empezó a firmar la conferencia, papá, papá, y decía, papá, papá, papá. Ay, mira, qué bonito. Exacto. Tus hijos ahorita están chicos todavía. Florencia tiene nueve. Y Leonardo tiene seis. Ay, mira, qué bonito. Pues ya no se quieren alejar de nosotros. Y Leonardo le pregunta, es que quieres ser de grande, hijo. Quiero ser como Gustavo. Ay, mira, qué bien. Híjole, ¿tienes una responsabilidad? Sí, sí, claro. Hay que hacer una responsabilidad de ejemplos y de contención, de amor, todo eso. Qué bonito que la vida te dé esa oportunidad. No, es que, pues, todo viene en paquete. Esposa, hijo, suegra. Dos suegras. Porque su tía, que es como su mamá, también, pues, la trato como mi suegra. Ay, qué bonita. ¿Y la vida te premió, entonces? Sí. Después de no tener hijas, ¿a quién tienes? Sí. Ah, no, bueno. Me premió, ¿por qué con él? Ah, bueno, sí, claro, ¿no? No, y mamá, realmente, no, es que para mí Gustavo es un gran hombre y, o sea, y de hecho, Francia me dijo, oye, mi abuelta acaba de hablar con él, me dijo que pronto, no me dijo una fecha, pero que pronto ya voy a poder vivir con usted. Ay, qué bonito. Y entonces, prácticamente, no te dejaban ni siquiera verlos y ahora ya hasta te permite que te los lleves. Sí, no. ¿Eso cuándo empezó a suceder? A raíz de que vine, a los tres meses empezó a haber cambios drásticos. O sea, que se notaron mucho. Drásticos, sí, fuertes. Ajá, cuéntame. Sí, mi mamá ya empezó, o sea, empezamos a tener mi madre y yo ya más comunicación. Ella así como que sí, como que no. Dudosa. Dudosa, pero fue paulatina, paulatina. Ajá. Y ya, por ejemplo, el día de hoy, anoche que estuvimos ahí, ya cuando ya nos despedimos, este, yo le di un abrazo así fuerte y ella como que, como que fue un poco, pero me regresó el abrazo. No, él le da la bendición y todo. O sea, no. Y antes, ¿cómo era la relación? No, muy bien. No, ni siquiera me aceptaba el beso. No, ni siquiera. O sea, yo la, yo sí le pasaba en la mejilla, pero era así como que ya se quedaba hermética, así como que recibía el beso por recibirlo, pero no lo... Pero como así, como si... No, pero no lo contestaba, o sea, simplemente... No correspondía, pero tampoco rechazaba. No, sí, no rechazaba, pero pues ese sí estaba un poquito como para atrás. Sí. Y a veces no abría la puerta. A veces yo tocaba y no, no, no abría la puerta. Simplemente no eres bien recibida en mi casa. Y entonces ahora las cosas han empezado a cambiar, María Diosa. No, pues ahora ya... Somos familia. Somos familia. Sí, no fue realmente... Qué gusto me da escuchar eso. De verdad, me da muchísimo gusto escuchar eso. Sí, yo estoy como... No lo puedo creer. No, debes de decir, sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Sí lo creo, bueno, sí lo creo, pero lo estoy así, o sea... O sea, sorprendida, pero... Me está así como que cayendo toda la información. Pero es como es tan rápida. O sea, como fue todo... Como fueron muchos años de odio. Sí. O sea, fuimos hasta los juzgados y nos... Ahí nos dimos hasta con la cacerola y, o sea, todo. Entonces realmente... Sí, porque ella te demanda, ¿no? Yo la demandé. Ah, tú la demandas. Pero ella te quita a los niños. Por sustracción. Ajá, porque cuando me quitó a los niños, yo la demandó por sustracción de menores. Qué situación tan tremenda. Sí, de hecho los niños han vivido siempre así con el pleito. Y ahora que los niños ven que hay armonía, pues están contentos. Claro. Y dice la señora, no, dice, nada más sabe que van a venir, se vuelan y andan brincando. Qué bonito. Sí, 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 muy bonito. Sí, la verdad fue, fue, este, mágico. Platícame. Esa palabra me encanta. La magia. La magia del perdón. Sí, la magia del perdón. Yo realmente, por ejemplo, a mi papá le... Para mi papá el perdón, por ejemplo, es muy fácil. Y para mí me resultó muy fácil perdonar a mi papá cualquier cosa. Pero a mi mamá no, a mi mamá no me resultaba fácil. Y ahora, sí, o sea, ahora ya quedó todo como que pasó, ya pasó. Sí, como que fue el pasado. Ahora platícame de la cuestión médica, la cuestión de medicamentos, de medicos. Mira, ya es bajo el medicamento, o sea, es poco el medicamento que tomo. Ajá. Pero sí tomo, porque todavía hay ansiedad. Y hay uno que otro ataque. Es esporádico. Ok. Pero la semana pasada vivimos un ataque muy fuerte. Ajá. O sea, empecé realmente a ponerme mal, mal, mal. ¿Me estás hablando de un ataque de ansiedad? Pues ya un ataque de ansiedad, pero ya de... Con violencia. Con violencia el daño. Con violencia. Así que el daño. Pero es cuando nos enojamos de algo, ella se transforma. O sea, en el momento en que tú le dices no, y le dices algo no, se empieza a encaprichar y empieza ese problema, pero... Sí, porque Gustavo me dijo, bueno, vamos a rezar, a orar y dile cómo está. No, ¿rezar para qué? Eso no sirve. O sea, como que no es ella. Entonces esa parte es la que queremos ver. Y sí quería yo, pues traté como de engañarlo para, le dije, voy a ir al baño. Tengo unos de ir al baño, pero no era cierto. Yo lo que quería era quebrar un vaso, o sea, porque hay vasos en el baño. Yo quería quebrar y cortarlo. Porque una vez me hice, quebré un vaso, me empecé a cortar las piernas. Entonces lo pensaba volver a hacer, nada más porque Gustavo sí captó que no era cierto. No, yo ya, cuando se pone así, yo ya me voy atrás de ahí. Ok. Sí. Normalmente las personas cuando se cortan, Vicky, este dato es importante que lo tengas. Las personas cuando se cortan, el cuerpo de manera natural genera endorfinas. Entonces. Que mitigan un poco el... Que mitigan un poco el dolor, lo que estás sintiendo, toda esa situación interna. Entonces, tengo dos opciones. Una opción es, me lastimo para que genere mi cuerpo de manera natural endorfinas y ya me calme un poquito. O me salgo a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Que es lo más sano. Que también generas endorfinas y que también te cuidas y cuidas a la persona que te ama. Estoy yendo a nadar diario. Sí. Una hora diaria. Entonces eso también, eso me está sirviendo mucho. Claro, claro. Pero entonces vamos a ver qué están haciendo esos pensamientos barranchudos contigo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Está ahí eso. Y, Eri, nos sucedió una cosa después de que venimos aquí contigo. Ajá. Estando en la casa, y a lo mejor ni lo vas a creer. Yo creo muchas cosas, créeme. Muchas cosas. Yo lo vi. Pero Gustavo estaba, entonces estábamos dormidos. Y entonces yo sentí que en mi pie entró un gancho, como un gancho. Era un objeto como de pulso cortante, pero tenía como un garfio. Ajá. Como un garfio, pero grueso. Entró así y se, en el pie. Entonces yo en ese momento desperté, cuando sentí el dolor, cuando sentí ese, ese... Era como las 3 de la mañana. Era como las 3 de la mañana. Eso pasó, ¿cuánto tiempo después? Como el mes y medio. ¿De que venimos? Ajá. Un mes y medio. Y luego... Entonces me desperté y yo, ¡ay! Grité. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Qué me picó? ¿Hay un animal? ¿Hay un animal? Entonces, pues, para ver, pero yo entré como en estado de shock y él dijo, ¿qué pasó? Entonces ya... Yo pensé que le había picado una araña o algo, entonces lo primero que busqué me dije, pues sí, está por ahí. Pero me dice, no, es que me cortó y ya vi la herida, pues era fácil, como unos 4 centímetros. Una herida, ¿eh? Con sangre, mucha sangre, porque agarré una funda de una almohada y agarré otra cosa y la empecé a taponear. Ok. Entonces en eso bajé, no me acuerdo por qué, bajé por agua o bajé por algo. Por un hielo. Por un hielo, dije, porque con el hielo podemos cicatrizar, ¿no? Sí, sí, sí. La herida. Ajá. Y cuando llegó, la herida estaba sanada. Yo me puse a orar. Ella se puse a orar. Yo se dije... Que él se... Me tardé a lo mejor dos minutos, dos minutos y medio. Pero cuando llegué, la herida ya no existía. Porque no había nada, ¿eh? No había ningún vidrio, no había... Nada. Que pudiera verte el... La está armado, no. Ok. Digo, y aparte para estar tan profunda, porque si dijo Gustavo, nos vamos a tener que ir al hospital, ahorita te pongo un hielo, pero vamos a... Yo creo que van a tener que ponerte puntada. Ajá. Entonces, cuando él bajó por el hielo, yo dije, Señor, cualquier presencia maligna que se encuentre aquí, por favor, pido que se vaya en el nombre de Jesucristo. Por favor. Ajá. Amén. Y ya. Entonces, pero yo seguí con... O sea... Apretado. Apretando ahí, pero ni vi. Y cuando gustó, me dijo, a ver, déjame ver. Me dijo, Victoria, ya no hay nada. Nada. Y la sangre de la Dalmara y todo. No, ahí sí quedó. Sí quedó. Quedó. Lo tiramos al día siguiente, bueno, en la mañana la tiramos. Y el colchón lo volteamos porque quedó empapado en... Fue tan profunda que salía como un chisguete. Sí era profunda, ¿eh? Era como de este tamaño, pero sí se ve como que algo profundo. Eso está como muy interesante, ¿no? Sí. Sí, aquí... Digo, si me lo hubiera platicado ella, dices, bueno, me lo platicó Victoria, a lo lo soñó, se lo imagina. Yo lo vi, yo le taponé la herida. Y yo vi cuando no había nada. Nunca me había pasado esto. No, nunca. Esto tampoco era normal. No, no. No, nunca. Como raro. No. Pero recuerda una cosa importante. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Y nada ni nadie puede entrar, llegar, hacerte daño o lastimarte, a menos de que tú lo permitas. Es un simple no rotundo. Ante cualquier presencia, ante cualquier ser, ante cualquier destratar, ante cualquier cosa, ante cualquier cosa, es un no rotundo con fuerza. No quiero. Punto. Y no sabemos, creemos que tenemos que hacer muchas cosas y tenemos... No, 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 necesitamos hacer... Sí, aquí fue simplemente, dije... Porque estábamos dormidos. No, o sea, cualquier cosa que esté aquí, que se vaya. O sea, pido que se vaya. O sea, como diciendo, no lo quiero. Pero igual fue el milagro, porque tú ves la sangre, ves la herida y de repente no ves nada y dices, no, esto no puede ser. Está como raro. Sí, bien raro. Platícame de otros avances que hayas tenido. Estoy tomando... Bueno, ya es mucho menos medicamento. Sí tomo de vez en cuando, sobre todo cuando hay una crisis fuerte. Pero es, por ejemplo, el medicamento que es el más fuerte, que me tomo más... No, así yo creo que ya es una vez cada mes, porque una crisis así fuerte, pues que será una vez cada mes, mes y medio. ¿Y antes cada cuánto era? No, pues antes a veces eran casi diario, un día sí. Y las pastillas que tú tomabas eran tres al día, ¿no? Y eran tres al día. ¿Cuál se toma una...? Por ejemplo, el litio, pues ya un día sí, un día no, y una sola, cuando eran tres diarias. Ok, entonces los medicamentos bajaron. Ya, los medicamentos bajaron. ¿Y los síntomas también bajaron mucho? Sí, los síntomas también bajaron mucho. Todavía hay temblor en el cuerpo, en la mañana, sobre todo en las mañanas y en las tardes, cuando es muy temprano. O sea, cuando sale el sol y cuando se mete el sol. O sea, en eso sí he visto que es lo que... Cuando sale el sol y cuando se mete el sol. Ok. Un como temblor, como un miedo. ¿A qué? ¿Quién sabe? ¿Ese temblor te da porque tienes miedo? Sí, miedo, como un miedo, como que algo va a suceder, como que algo va a pasar. Pero algo no a nivel familiar, sino a nivel global. Ok. Siento un miedo así como de... Algo externo. Como, como, sí. ¿En el planeta, en tu casa? En el planeta, en el planeta. Ok. ¿Qué otros avances, cuéntame? ¿Cuándo se casaron ustedes? El 28 de octubre. El 28 de octubre, que fue mi cumpleaños. Ah, gay. El 28 de octubre, hace apenas. Sí. Y nos fuimos... Señor y señora, ¿qué? Gay. Ay, bueno. Nos vemos a Cancún. De hecho, nos fuimos a Cancún una semana. Excelente. Qué bueno que hicieron eso. Sí, sí, ya nos hacía falta. Sí. Buenita. Sí, y aparte, bueno, estuve en un cenote y... Nadando. Nadando. Y ahí eso fue mágico. Sí, mágico. Los cenotes son una cosa buena, espectacular. Y las pirámides y todo. Y de muy buen... Hubo una media crisis ahí. Estábamos sentados y de repente como que le dio miedo o algo así. Le digo, no, chiquitas, estamos bien. Y mira, ya nos casamos, estamos aquí. Lloró un poquito y se le quitó. Le acabo de decir, me siento tan feliz y de repente nos sentamos a comer un software y de repente sentí un... Le digo que la explicación a eso es sentir como cuando fallece alguien y que sientes un... O que hay una fiesta y que sientes mucha alegría y el día siguiente ya se fueron todos los invitados y que sientes como un vacío. Así siento. Pero no había motivo. Estábamos, o sea, en un centro comercial muy bonito. Estábamos, o sea, bien. No había ningún motivo y de repente le dije, me estoy empezando a sentir mal. Pero no, se fue, o sea, se fue rápido, se fue rápido. O sea, ya son, ya son la... Aquí el avance es que ya es rápido, o sea, se van rápido. Lo que antes duraba mucho tiempo y era... Ella, por ejemplo, me decía, llévame a internar. Entonces, un día la llevé y estuvimos ahí, pero le dije, no, no vuelves al psiquiátrico. O sea, yo la vi y le dije, no, tú no estás para esto. Y pues es amor y amor y mucho amor y eso es lo que nos ayuda. ¿Verdad que ese es el cambio? Cuando uno da amor y recibe amor. Sí, claro. Y efectivamente, la verdad que sí. Bueno, entonces, me decías tú, Gustavo, lo que no se hizo en qué? Ahí fue donde yo te interrumpí, te dije, vamos a grabar eso que estás diciendo tan bonito. Lo que no pasó en 10 años, que Victoria estuvo, busque y busque muchos internamientos, lo logramos en 6 meses. Porque desde que venimos cambió rotunda. 10 internamientos psiquiátricos. 10 veces te internaron. Y siempre dopada, con medicamento, medicamento. ¿Qué podrías tú decirle a personas que no entienden qué cosa sucede dentro de su cabeza con sus emociones? Y que van a meterse ahí como última instancia, así como último recurso, ya. ¿Qué les dirías tú, Vicky? Pues que en cierta manera es cobardía. ¿Crees? Sí, en cierta manera es cobardía, porque es lo que tomas como ya salirte de la realidad y decir, yo ya me zafo, yo me zafo de todo. Y ya, o sea, das como carpetazo, como que ya no le luchas. Y ahí sabes que ahí vas a estar, que ahí el tiempo no transcurra. Ya no le luchas. Ya que le luchas, pues, entonces, o sea, hay gente que ya está salida totalmente de realidad. Y ya es muy difícil que regrese. Porque es una línea muy delgada entre la cordura y la locura. Entonces, pues, o sea, de estar cruzando esa línea tantas veces, puede ser que un día ya no haya regreso. Eso que acabas de decir es fuerte. Sí. Eso es fuerte. Y te puedes quedar allá atrapado en la locura. Entonces, ¿tú le podrías decir a esas personas que viven con esas situaciones lucha? Sí, lucha porque sí, realmente, sí hay una salida. No más que, o sea, va, es como escalar una montaña, como el Everest. Que es una de las montañas más, bueno, es la montaña más alta. Entonces, tienes que escalar, o sea, es poco a poco, poco a poco, cuesta trabajo, pero sí puedes llegar, pero sí se llega, sí llega. Tú ya estás muy cerca, amor. Sí, o sea, dices no quedarte. Pero usted, usted derrama miel aquí. No, o sea, qué bonito. No, va muy bien. No, va muy bien, va muy bien, porque ella sola dice, ayúdame, o busca la ayuda, ¿no? Entonces, nunca se ha rendido por sus hijos, principalmente. Claro. Sobre todo porque sí eres una mujer valiente. Sí. Pues, sí, sí, sí soy una mujer valiente. Claro, claro que lo es, por supuesto, si no, no estarías aquí. Estarías como esos tantos que se ausentaron de la realidad. Y ya se quedan. Y están en una cama viendo que subo el sol, baja el sol, subo el sol y no saben ni qué día es. Entonces, ya no tienen proyectos, ya no tienen vida, ya no tienen, ya. Es nomás vivir el día, comer y dormir, comer y dormir. Como una plantita. Como una planta. Sí. Sí, a nosotros nos tocó cambio de casa. Entonces, eso también fue terapia. Nos ayudó mucho. Porque ella se encargó de hacer muchas cosas. Mientras yo estaba en el negocio, pues ella estaba acomodando cosas y cosas y cosas. Y le ayudó mucho también. Es mucha terapia. Pero también, como yo le digo, nos hacía falta esa casa que compartiéramos ya como familia, ¿no? O sea, ya casados y todos, pues ya estar juntos. Y ahora los niños, pues ya están con nosotros también. Por periodos. Ahora sí vamos a pensar por semana, pero yo creo que ya mi sogra próximamente nos dirá, pues ayer. Pues sí, posiblemente en el siguiente ciclo escolar ya diga, pues ya, ahora ustedes inscríbanlos. Sí. Pero te sientes feliz con eso, ¿no? O sea, te llega la verdad de alegría. No, sí, pero lo que pasa es que son mis hijos y... Y es muy divertido, es muy divertido estar con ellos. Bueno, el tiempo se ha detenido, lo que tú también has observado, ¿no? Que realmente, pues están chiquitos todavía. Todavía puedo moldearlos yo. Claro, todavía puedes amarlos mucho. Sí. Que reciban todo tu cariño. O sea, no son ya adolescentes o ya abularon, ¿no? No, todavía están acá para... A ver, Florencia, este... Mira esto. O sea, todavía puedo yo darles muchos consejos y que les queden grabados, ¿no? Exactamente. Por eso eres una mujer valiente. Porque te mantuviste ahí para ellos, ¿no? Sí. Y con este papá amoroso, bueno. Sí, no, ya, ya, ya. Pero así que la familia... Completo. Completo. Estás feliz, ¿verdad? Sí, muy contento. Se te ve. Se te ve. Ambos. Ambos, la verdad. Sí, sí, yo estoy muy emocionada. Sí, es que esto ha sido una sorpresa del destino, un regalo de Dios, un... No sé, lo podemos llamar de muchas maneras. Sí. Pero llamemos de un regalo de Dios, realmente. Eso me gusta. La conexión contigo, cómo las cosas se fueron dando, cómo todo... Bueno, primero conocí a Aurelio, ¿verdad? De ahí viene... Bueno, que se conoció a Aurelio, yo lo conozco a él, él te conoce a ti, o sea... Sí, 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 sí. Es una cadenita. Es maravilloso. Es una cadena y... La vida te iba acomodando en las formas y los medios, ¿no? Sí, y yo no me cansaba de pedir, ¿no? Dios mío, señor, por favor, este... Yo sé que hay una salida, hay una salida, lo sé que lo hay. Estoy segura de ello. Y cuando tu mamá te ve ahora tan diferente, ¿qué hace? Se sorprende, pero ¿qué dice? Está muy contenta. Pues ella es una mujer poco expresiva, pero... A lo mejor en cuanto a palabras, pero también su rostro, ¿verdad? Sí, cambió. Su rostro ya era duro, frío, casi no sonreía, ella casi no sonreía. Y ahora sí, ¿verdad? Siento de mal humor. Ahora para todo, venga, se hace mal. No baja con la sonrisa, ¿verdad? Sí, cuando llegamos a su casa. Y nos va a visitar al negocio. También nos visita. Claro. Ay, no voy a ir a la casa a comer. ¿Ha ido a tu casa a comer? Eso que están diciendo para mí verdaderamente es una sorpresa. No, no, fue un cambio rotundo. Ay, qué bien. Muy, muy bonito. Eso está maravilloso. Sí, sí. Nos cambió la vida a todos. Excelente. Entonces, el día de hoy vienes... Cambio radical. Y eso, eso te tiene muy feliz. Ese cambio radical, ¿verdad? Pues sí, porque yo ya lo veía venir, pero ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? O sea, y pues... Sé que hay algo bueno, pero ¿a qué hora? Sí. Creo que había y este año Dios me regaló muchas cosas. Sí, muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas, muchas cosas. Ya era tiempo, ¿no? Sí, ya era tiempo. Ya, ya era tiempo. Y le doy las gracias porque también aprendí mucho. Dentro del sufrimiento, aprendí mucho. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Tu aprendizaje principal, cuál sería? Pues el comprender a las personas que están realmente perdidas. O sea, yo las comprendo. Las entiendo. Sé lo que están viviendo. Sé lo que están pasando. Cuando dicen que la locura no duele, no, sí duele. Ah, por supuesto. La locura duele. Ajá. O sea, no es de que estén en... No, no. Estás en un grado de conciencia. Sí. Dentro de tu locura estás en un grado de conciencia. Y la gente está sufriendo desde ahí. Como yo le decía a Gustavo, es que le digo, pues estábamos locos pero no mentos. O sea... O sea, sigues pensando y... Y sintiendo. Y sintiendo, entonces la locura... Pareciera que no, pareciera que es algo así como que... Ay, no está ahí perdida. No. Sí se sufre. Sí se sufre. Y se sufre mucho. Claro. Y de ahí tu mensaje. Y de ahí un mensaje pues para todas esas personas que están dentro de ese lapso. Reconozco que cuando no encuentras una salida a los problemas de la vida o los golpes que te ha dado la vida, pues sí, mucha gente dice... Bueno, decía Freud que la locura es el grado máximo de inteligencia. Y sí, se puede decir que sí porque te escapas de todo. Te pierdes de tu vida, no te preocupa nada. Pero también es un círculo vicioso en donde... Y luego, o sea, posees tanta inteligencia y ahí teniendo la retenencia, entonces te empiezas a autodestruir. Y es una autodestrucción porque no estás utilizando tus capacidades, ya las estás deteniendo. Entonces, no, darle por adelante. Por adelante. Mucho aprendizaje. Sí, mucho. Sí, y aquí es, o sea, pues eso, ya ahorita tengo un esposo, tengo unos hijos que criar, tengo un negocio que atender. Bueno, tenemos un negocio que atender. Hay mucho por hacer. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas por hacer. Eso que acabas de decir me enchina la piel. Mira qué bonito, hay muchos proyectos y muchas cosas por hacer. Sí, hay muchas cosas por hacer. Y eso te mantiene feliz. Y eso te mantiene viva. Claro. Y feliz. Entonces el otro mensaje sería, ocúpate, haz cosas nuevas. Sí, ocúpate. Pon a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Para que no se evadan. Para que no lo digas como, ay, no más, pues como que sí. No, no, no. Si tengo proyectos, entonces con esas metas logro salir adelante. Y la siguiente meta. Siempre hay una motivación, siempre. Siempre un paso adelante y unas vacaciones nuevas, un algo nuevo, sí. Porque todos tenemos la capacidad. Todos, todos en este planeta tenemos esa capacidad. Dios nos dotó a unos con unos dones, a otros con otros. Pero todos tenemos una capacidad. Claro, por supuesto. Decía este Milton Edison que todas las personas tienen la capacidad, el recurso necesario para salir adelante. Nadie, nadie es incapaz. Ay, es que ese pobrecito no puede, no. Hasta ese pobrecito también puede, por supuesto que sí. Sí. Nada más hay que llegar al punto. Claro. Y no detenernos en el camino y no tumbarnos. Claro. ¿Tú recuerdas que cuando veniste aquí, tú recuerdas que no me veías a los ojos, Vicky? No. Bueno, ¿te viste cuenta de eso? Sí, sí, entré agachada, ¿verdad? Entré como agachada y no quería como, te evadía, te evadía, como que no... ¿Verdad? Porque todavía terminó la sesión y seguiste así como viendo como más, más lo veías a él, ¿no? ¿Sí te recuerdas eso o no? Sí, sí recuerdo. Sí recuerdo que evadía tu mirada, más que nada tu mirada. Y ahora te veo tan bien y tan diferente que me da mucho gusto. Ay, gracias. De verdad, de verdad, celebro junto contigo. Tu bienestar, junto con ustedes, porque has tenido mucho amor que dar, mucha paciencia. Y hoy la reconozco. Sí. Un aplauso por eso. Ahí estamos. Bien. Entonces, ahora lo que te trae aquí, ¿qué es? Pues, este... Como yo comentaba, las crisis, aunque ya son muy esforzadas, pero todavía... Ajá. Todavía queda ahí. ¿Cómo se presenta la crisis? No sé si sea como una presencia, no sé, yo solo empiezo a sentir, de repente, empieza como con un miedo, pero luego me entra una ira, o sea, una ira, o sea, pero ira de querer Aventar cosas, de, 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 de maldecir, de... Ajá. No, no, o sea, ni yo, ni yo me reconozco. Ok. Y ni yo me puedo controlar, ni yo me puedo controlar. Ok, entonces... Porque es tan fuerte el deseo así de autodestruirte, autodestruirte. Autodestruirte. Ok. Pero ya es, es, es esporádico, pero las hay, todavía las hay. Aunque... Como algo chiquito que estoy. Ok, eso, eso es un, eso es una, un motivo por el que te tiene aquí, un motivo de consulta. ¿Otra cosa? ¿O solamente eso? Este... Pues bueno, quisiera saber, hubo una presencia de una persona, este, en el trabajo donde yo conocí a Gustavo. Ajá. Él, él, él lo conocí antes de Gustavo, creo que una semana, a diferencia de dos semanas, él se presentó antes que Gustavo. Ajá. Y era un ser raro. Bueno, yo hasta casi puedo asegurar que no era un ser humano. Ajá. Con imagen de ser humano, pero no era un ser humano. Lo percibiste como diferente. Sí, era totalmente diferente. Y esa persona que te dijo que tuvieron algún intercambio de... Había muchos mensajes que él, que él me daba. Él, de hecho, me llevó a decir que mis hijos iban a estar conmigo. Ajá. Que iban a regresar conmigo. Pero él manejaba mucho la dualidad. Ajá. No sé, porque nunca contaba a detalle. Pero más o menos... Pero daba a entender de que ya había matado gente. Ajá. Entonces, pues, traía una energía fuerte. Era una energía fuerte. ¿Ese señor quería algo contigo? ¿Te estaba cortejando? ¿Le interesabas? No, realmente no. Solamente te platicaban y ya. Sí. Aunque era joven y Gustavo llegó... Porque de hecho, bueno, la vez pasada, cuando venimos contigo, o sea, tomamos el camión a las seis de la mañana. Ajá. ¿Y él estaba ahí? ¿Ahí estaba a las seis de la mañana en la central? Y se bajó aquí, y se bajó aquí. Se subió, se subió a... ¿En el autobús? En el autobús, y se bajó aquí. Ok. Y se bajó aquí. Eso yo no lo supe, ella me lo dijo después. Sí, y él... Me lo dijo después. Pero sí me dijo, ah, pues, tal, me presentó con él y lo saludé y todo, pero él no sabe quién era. Y él tenía el poder, por ejemplo, de estar en... O sea, se... ¿O tomó un clínico? Se trataba. Sí, claro, ya hay detrás, pues. Se trataba. O sea, estaba en un lugar y en segundos estaba en otro. Ajá. Y esas presencias... Tú lo que quieres es saber realmente quién era. Yo nunca le he tirado mucha importancia, pero por qué se me... Por qué se me hacen visibles, ¿no? Ajá. Cuando yo percibo que son... Pues... Sí me dijo, no, yo a ti no puedo hacerte daño. O sea, no puedo... O sea, como que no le era permitido, pues, hacerme daño. Pero sí era un mente yo creo... Denso. Sí. Malo. Ajá. Ajá. Bueno, es que las personas dicen malo, bueno, pero realmente... Pero sí se siente, ¿no? Pues, más bien... Sí. Es que tú lo percibías. Es que... Es que... Como que poseía mucha antigüedad. Su... Era joven, pero... Se veía ya. Pero... Pero no, ya poseía información ancestral. Y si... Y tú en este... Tú quieres saber... Para qué me... ¿Por qué estuvo tanto tiempo? O sea, se... Platicaba demasiado con mí, o sea... Yo estaba en el negocio, y como era un negocio donde yo realmente estaba sola... Platicaba cantito. A él le gustaba mucho ir a platicar. Y las cosas que te decía, ¿te gustaban? Eran cómodas y cómodas. No hagas eso, por favor, no hagas eso. O sea, trata de ser, este... Sé que no eres tan normal. Aunque tú no me cuentas nada ni nada, pero yo logro perseverar en ti muchas cosas. Sé que manejas la dualidad. Y... Y hay muchas cosas en ti muy extrañas. Pero yo sé que no me las vas a contar. Y te voy a pedir, por favor, que por lo menos entra de una manera normal. Haciendo ruidito, por favor. No me has tocado. Por lo menos entra caminando. Sí. Pero no entre dos días. ¿Y tú qué quieres de eso? ¿Quieres saber quién es? Si tiene... Si se puede, amor. Bueno, si se pudiera. Si no, no. ¿Quién es? Si no, no. Si nos permitieran, porque además yo me pregunto, pues, ¿cómo para qué? ¿Qué finalidad tendría? Pues sí, ¿a qué vino, no? ¿O por qué se presentó? Pero si no fue alguien que te lastimó, que te hizo daño, que te marcó de manera negativa, pues, como que la curiosidad, muchas veces en estas sesiones no funciona. Pues sí. Pero lo que sí me acompañó hasta acá, la primera... ¿Qué tenía que estar haciendo en el camión? Salve. O sea, ¿qué tenía que estar haciendo en el camión? O sea, y bajarse aquí. Raro. Raro. Eso es bien raro. O sea, aquí realmente lo que buscamos es las pequeñas crisis que todavía tiene, en que se siente con mucho miedo, es como miedo, y otra que aparece con ira, que de repente dice cosas que no es ella. Esa es la parte que a mí me preocupa más. Lo demás que trae que, a lo mejor hablar con su abuelito, conectarse con su abuelito, cosas de esas, que a lo mejor es como un regalo, ¿no? Para ella. Un extraño. Porque no conoció al abuelo, y el abuelo fue muy bueno. Ajá. Su abuelo Carlos, y también su abuelita Victoria. O sea, como para un mensaje, ¿no? Oye, vamos bien, tú cómo ves a la familia, cosas de esas. Lo otro no me interesa tanto. Lo principal es lo de las crisis. Sí, lo de las crisis, y este... Y sí, saber si... Bueno, si entiendes, yo a él lo siento como que ya lo conocía de... Ah, eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Tú crees que es casualidad? No. No, no, por supuesto que no, eso es un hecho. Ese señor no transmite mucho amor. Porque aparte, llevamos nueve meses, y parece que fueron ya muchos años. O sea, nos conocemos cuando hace un gesto o algo. Años, cien años, doscientos años, no sé. Hace mucho tiempo, o sea, no sé. ¿Y ustedes cómo se conocen? Ahí, en ese lugar. En ese lugar, ella trabajaba en un lugar donde fabrican camisas y hacen bordados, y yo necesitaba un trabajo de bordados. Entonces llegué, la conocí, hola, ¿cómo estás? Y necesito esto. Y la vi leyendo el libro de... ¿cómo se llama? De Francesco. De Francesco, ¿sí lo has leído? De Francesco. No, no sé qué libro es ese de Francesco. No recuerdo. Es una trilogía, es una argentina ella, argentina, y habla de la vida en el cielo. De alguien que se muere, va al cielo, y regresa a la vida. Interesante. Pues lo que platica Aurelio, ¿no? De que vas a la luz, y te estás un tiempo, y luego te dicen, ¿quieres regresar? Ah, sí, ah, bueno. Y ya tú escoges a tus padres, y todo ese rollo. Te lo narran en tres libros. Muy bonito. Y eso estaba leyendo, ¿eh? Ella estaba leyendo. Yo dije, guau, qué interesante, chica. Sí. No, aparte yo le dije, oye, es que yo conozco a Aurelio, y Aurelio habla de eso, de la luz, y cuando vas y vienes, y todo ese rollo. Entonces nos conectamos muy fácilmente. Sí, en abuena, Aurelio, es mi máster. Sí, claro. O sea, es un señor, o no, no, no. Y lo hace tan fácil todo. Y además muy, este, ay, pues muy sabio. No, es un sabio, es una persona sabia. Sí, claro, eso es indudable, indiscutible. Entonces ustedes ahí se conocen, y a partir de ahí empiezan a platicar. Sí, de hecho yo le invité a tomar el café, y ya desde ahí no nos soltamos. Excelente. Como si siempre se hubieran conocido. Sí. Como si siempre se hubieran conocido. Qué padre. Sí, como que ya no queríamos ni separarnos. Y ya nada más por último, bueno, traigo un quiste, que sí está algo grande en el, en el... ¿Ovario? No, no en el ovario, en la matriz. Ok. Y ya tiene mucho tiempo ese quiste. ¿Los médicos te han dicho algo? Pues cuando estaba embarazada en algo, lo percibieron, fue la primera vez que lo percibieron. Dijeron, señora, traigo un quiste y está bastante grandecito. Pero ahorita, pues mientras usted trae este, el bebé, pues no, no podemos hacer nada. Pero ya que nazca el bebé, sí, quisiéramos hacer... Yo lo dejé así como que... Y luego un día pasamos por ahí por un hospital que se llama Cardiológica y estaban haciendo ultrasonidos. Ajá. Otro ultrasonido para ver si, qué fecha en el programa para una posible diopsia. Bien, muy bien. Entonces, eso vamos a trabajar. ¿Quieres decir la fecha de Iguiqui? Sí. Hoy es el 23 de noviembre del 2014. Exacto. ¿De dónde vienen? De Aguascalientes. Gracias. Gracias. Gracias.